No tienes nada, tengo tres ovejas, tienes una gana Una me da leche con una me da lana Otra me mantiene bajo de la semana Rock, 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 rock ¡Venga! 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 Todo movimiento empieza con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano y con las otras manos. Todo movimiento empieza con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano y con las otras manos. Todo movimiento empieza con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano y con las otras manos. Todo movimiento empieza con el codo, codo, con el otro codo, con la mano, mano y con las otras manos. ¡Muy bien!